El ciclo celular está dividido de dos fases, la interfase y la mitosis, que a su vez se dividen en diferentes etapas o fases. La interfase abarca cerca de un 90% del ciclo celular. Durante esta fase la célula crece, copia sus cromosomas y produce proteínas y órganos los citoplasmáticos. Se forman dos centrosomas por duplicación de un solo centrosoma. En células animales cada centrosoma presenta dos centriolos. La segunda parte del ciclo celular es la mitosis y se divide en cinco etapas, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase la cromatina se está condensando en cromosomas separados. Él o los nucleolos comienzan a desaparecer y el uso mitótico comienza a formarse. El uso mitótico está compuesto por microtúbulos que se extienden de cada cromosoma al centro de la célula. Metafase. En primer lugar los cromosomas se ordenan en la placa y se unen al ya completamente formado uso mitótico. Además, estos están en polos opuestos de la célula y están altamente enrollados y condensados y se arreglan en un plano equidistante de los dos polos de la placa de la metafase. Por cada cromosoma, los kinetocoros de la cromatidad hermanas están en los polos opuestos y cada uno está unido a un microtúbulo kinetocórico viniendo de cada polo. Anafase. Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos. La anafase comienza cuando los entrómeros duplicados de cada par de las cromatidades hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se van moviendo a los polos opuestos de la célula debido a la acción del uso. Al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de la célula. La telofase es la última etapa de la mitosis. Los principales acontecimientos que suceden son los filamentos del uso mitótico comienzan a desaparecer, los cromosomas se van descondensando y se hacen menos visibles y se forma la membrana nuclear. Los cromosomas que están en los polos de la célula se envolverán con vesículas de retículo endoplasmático formando la carioteca. La citocinesis es el proceso de participación del citoplasma de una célula que da como resultado dos células hijas durante el proceso de visión celular. El proceso citocinesis se inicia al final de la telofase llevándose a cabo por completo en el momento en el que la siguiente interfase inicia. El primer cambio visible de la citocinesis en las células animales se hace evidente cuando un surco de visión aparece en la superficie de la célula. Este surco rápidamente se hace más pronunciado y se expande alrededor de la célula hasta que la parte completamente por el medio. En las células animales y muchas células eucariotas la estructura que acompaña el proceso de citocinesis se conoce como anillo contractil, un conjunto dinámico compuesto de filamentos de actina, filamentos de miocina y muchas proteínas estructurales y reguladoras que se instalan debajo de la membrana plasmática de la célula y se contraen para dividirlas en dos partes. Las células vegetales tienen un proceso distinto de división que consiste en la acumulación de vesículas procedientes del aparato de Golgi que contienen elementos de la pared celular en la zona media de la célula. Las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina el tabique o fragmoplasto, que hará posible la división celular. Mediosis 1. Separación de cromosomas homólogos. Interfase. Los cromosomas se replican durante la fase S pero permanecen sin condensar. El centrosoma se replica y forma dos centrosomas. Profase 1. Los cromosomas empiezan a condensarse. Las moléculas de DNA de las cromatidas no hermanas se rompen y se vuelven a unir en el DNA de la otra. Hay formación de usos con microtúbulos, ruptura de la envoltura nuclear y dispersión de los nucleólogos. Metafase 1. En forma de tetradas a los pares de cromosomas homólogos ahora se encuentran dispuestos sobre la placa metafísica con un cromosoma de cada par dispuesto hacia cada polo. Anafase 1. Los cromosomas se mueven hacia los polos guiados por el aparato de uso. Telofase 1 y citocinesis. Al comienzo de la telofase 1, cada mitad de la célula tiene un conjunto haploide compuesto de cromosomas. La citocinesis se produce de forma simultánea a la telofase 1 para formar dos células hijas. Mediosis 2. Separación de cromatides hermanas. Profase 2. La membrana nuclear desaparece y forma el uso meiótico. Metafase 2. Los cromosomas se posicionan sobre la placa metafísica como en la mitosis. La anafase 2. Se separan los centrómeros de cada cromosoma y las cromatides hermanas se apartan como dos cromosomas separados hacia polos opuestos. Telofase 2 y citocinesis. Se forma el núcleo, los cromosomas comienzan a perder su condensación y se produce la citocinesis. La división meiótica de las células progenitoras produce cuatro células hijas, cada una con conjunta haploide de cromosomas. Una de las diferenciaciones que se puede hacer entre la mitosis y la meiosis son, en la mitosis, las cromatides se dividen y dan dos células hijas que van a ser resultado de una sola división. En cambio, en la meiosis, cuatro cromatides de un par de cromosomas homólogos dan cuatro núcleos hijos. En la mitosis, esta contiene pares de cromosomas homólogos con características idénticas a la madre. Y en la meiosis, esta tiene dos divisiones y las células hijas tienen solo un miembro de cada par de cromosomas homólogos. ¡Suscríbete al canal!